En Crónica Política, el Partido Socialista asegura que se ha eliminado la partida para reformar los puntos más deteriorados de las clarisas. Los socialistas piden además que se convoque la Mesa de Patrimonio para conocer las gestiones que está realizando el Consejo para instaurar el Museo de Arte Contemporáneo prometido en campaña por el actual presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el Gobierno Municipal ha eliminado del presupuesto la partida de 300.000 euros para la rehabilitación del Convento de las Clarisas, financiada con préstamo que se incluyó en el presupuesto de 2022 para hacer una reforma de mínimos en puntos más deteriorados del convento. La concejala socialista, Patricia Macía, ha asegurado que la Junta de Gobierno del 25 de abril aprobó un cambio de financiación eliminando partidas financiadas con préstamo y transfiriendo ese importe a otras partidas de inversión del presupuesto de 2024. Patricia Macía, además, ha solicitado al alcalde Pablo Ruz que convoque de forma urgente la Mesa de Patrimonio que se celebró por última vez en diciembre de 2022 para que dé explicaciones de por qué ha eliminado esta partida cuando se podía usar para esos arreglos, ya que Urbanismo estaba realizando estudios previos para detectar esos puntos deteriorados. Asimismo, reclaman conocer los plazos y financiación del proyecto de Museo de Arte Contemporáneo anunciado por Mazón en campaña electoral, del que no se ha incluido por el momento ninguna referencia en las cuentas autonómicas. Pues estamos ante una nueva tomadura de pelo del alcalde Pablo Ruz. Hemos detectado que se ha eliminado 300.000 euros que había en el presupuesto para reformar las clarisas, para reformar esos puntos más deteriorados que había en el convento, pues ya no existe. Lo que antes era urgente, ahora ya no lo es. Parece ser que al señor Ruz solo le importan las clarisas cuando estamos en campaña. Por eso le pedimos urgentemente que convoque una Mesa de Patrimonio para que explique por qué se ha eliminado esa partida y que nos dé plazos y dinero concreto de ese tan anunciado proyecto de Museo de Arte Contemporáneo que el señor Mazón dijo en campaña electoral para las clarisas.